¡Alegría! ...tú trazas a otro, allí no te ven ni el copón, allí llegas y pide permiso de guardar el servicio, como tienes que pedir aquí, y entras y lo haces. Entras y lo haces. Sí, en todos lados. Todos los que hacen son los que están metidos en las peñas, no los que están metidos en las peñas. Claro. No, no, no. Ahí hay nadie, todo. No, no, no lo haces. No, no, no. Lo que era esta peña es lo que había que haber cambiado. No te voy a enseñar eso a papá. Ya, ya. Es verdad que el campeonato ya no como papá lo quita la polla. Porque es que usted se puede hacer una piña para los papeles. Saluda, saluda, afición. A Montefrio voy yo. Y Jorge va a Montefrio, a Ibro. Y ya cierro la temporada. Y cuelgo el carnel, el alcayata que ellos te ponen. ¿La silla es de usted? ¿Por qué no la coge? A ver, a ver si se pierde. A ver si se pierde. Sí, el sábado, el sábado se está yendo ya. En agosto, en agosto, he visto yo. En agosto, he visto yo. Cuando la piña, miren tú, que la pasé el viernes. Pasé el mejor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.